Depende, ¿cómo la agarras? ¿Así? 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 ¿A veces así? No me sale, pero ¿cómo la agarras? ¿Así? ¿No? ¿Solo tengo una pantera? ¿Para qué quiero más, pehueón? ¿Para qué quiero más? ¿Ah? Que soy goloso, ¿qué? ¡Ok! Por favor, ponle play Ya ven a la Waku Waku Hola, buenas Sean bienvenidos todos Aquí Yo soy la Waku Waku Como sabrán La Waku Waku desapareció Porque la quitaron Pero eso no impide Que nosotros La traigamos a la vida Eso no impide Que la Waku Waku desaparezca ¿Por qué? Porque gracias a alguien Me saco, me saco, me saco No Oh, esperate, esperate, esperate ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? Si no hay filtro Si no hay filtro Tú ser filtro ¿Cómo dice? Hey, 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 hey Yo estoy para todos No jorobes Chait, man Ojalá nunca me quiten ¿Hubo? Hola, Franco Eso es Ojalá que nunca me quiten al Venom Porque puta No sabría cómo hacer el Venom Con Chasmar No le digas así La pones triste Waku, no llores Ojalá No 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 Dios No No No